¿Qué tal compañeros? ¿Cómo les va? Para los de técnicas de materiales 4, el día de hoy lo que vamos a realizar es lo siguiente. Yo en este caso tengo aquí en mi mesa de dibujo una hoja de papel oficio. La que tienen que usar ustedes es doble oficio. Yo esto lo hago puramente para que ustedes tengan una idea de qué es el trabajo que me tienen que entregar el día viernes. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer un... Le vamos a hacer margen a nuestra hoja que sea de 2 centímetros por 2 centímetros, por 2 centímetros. Luego lo que vamos a proceder es a... Tenemos nuestro papel de lustre color negro y vamos a proceder entonces a marcarlo de medio centímetro. Y vamos marcando aquí medio centímetro, medio, 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 medio. Le vamos poniendo solo un puntito, ¿ya? Esto tenemos que hacer más o menos 20 centímetros de nuestro papel lustre a lo largo. Yo les repito, esto solo es puramente ilustrativo. Entonces, si se dan cuenta, yo aquí ya tengo todos, ¿cómo es? Marcado todos los puntos 5 para luego recortarlos con la cuchilla. ¿Ok? Ya que tengo entonces recortados mis 20 centímetros en tiritas de medio centímetro, nos queda esto, miren compañeros. ¿Ok? Y lo que vamos a realizar, la tarea es sencilla. Vamos a poner una tira de papel de lustre y lo vamos a hacer todo. Esto sí tienen que hacerlo en una forma uniforme. Si lo hacen de forma horizontal primero, trabajan todo lo horizontal y después lo vertical. Luego lo que vamos a hacer es de que vamos a dejar un espacio de medio centímetro que nos va a quedar de color blanco. Luego ponemos otra tira, dejamos otro medio centímetro y nuestra tira de papel de lustre medio centímetro y así lo hacemos hasta completar la hoja por completo. Ustedes tienen que utilizar hojas doble oficio. Lo mío es puramente ilustrativo. ¿Ok? Bueno, ya que tenemos puestas nuestras tiras en forma horizontal, lo que vamos a proceder es a poner nuestras tiras en forma vertical. ¿Ok? Y lo que vamos a formar en realidad es una cuadrícula que nos va a quedar cuadros de color negro y cuadros de color blanco. Y esta es la tarea que tienen que hacer ustedes para el día viernes. ¿Ok? Esto está diseñado para que se haga en hora 15 minutos, compañeros. ¿Ok? Si alguien tiene alguna duda, por favor, me lo haces saber por medio del grupo de WhatsApp. Y así es como les tiene que quedar a ustedes su trabajo. Ustedes no se vayan a salir del matrimonio. Yo lo hago esto ahorita aquí por cuestiones de velocidad de la grabación del video. ¿Ok? Entonces, ahí estamos chicos. Espero sus tareas entonces para el día viernes. Adiós.